El ruido puede llegar a afectar nuestra audición dependiendo de su intensidad y del tiempo al que estemos expuestos. Por ejemplo, niveles de ruido entre 30 y 50 decibeles se considera normal. 65 decibeles es el máximo de la tolerancia acústica establecido por la Organización Mundial de la Salud. Cuando ya uno llega, digamos, a 75 decibeles es el típico tráfico de las ciudades donde va pasando un bus y el gran ruido que uno se queda asustado. Cuando ya llegamos a 100 decibeles, que es, bueno, por ejemplo, una motocicleta cuando enciende un gran ruido que genera, por ahí puede andar por unos 100 decibeles. El ruido de un avión, 110, 120 decibeles. Un concierto de rock, por ahí anda más o menos también, que si uno se va y se queda frente al parlante, pues termina, sale sordo de esos lugares. Ahora, ¿hasta cuánto puede soportar el oído humano un sonido? Hasta más o menos unos 140 decibeles por periodos cortos. 180 decibeles ya es un sonido tan intenso que podría llegar a ocasionar la muerte de una persona, como por ejemplo una explosión. ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan en fábricas donde están expuestas a ruidos fuertes? Entre más tiempo tenemos de exposición a un ruido, por ejemplo, un trabajador de una fábrica X que está expuesto a 80, 90 decibeles todos los días, a largo plazo va a terminar con un daño auditivo por ruido. Entonces, se ha demostrado que si una persona puede tolerar o soportar hasta 87 decibeles durante ocho horas en el trabajo, por ejemplo, una fábrica o un taller. Si ya llega a tener 90 decibeles el sitio de trabajo, no más de cuatro horas, 93, dos horas y así. Una persona, por ejemplo, en los aeropuertos o en las personas que trabajan en talleres de mantenimiento de aviones que tienen que estar revisando todo eso o exponerse a esos ruidos intensos. Si la cantidad de decibeles es de 112, digamos, y 120 decibeles, no más de 11 segundos, minutos. Y si la intensidad es tan alta como 120 decibeles, 15 segundos. Por eso es que la protección ahí es bien importante. Esta persona tiene que usar doble protección, tapones y orejeras. El tiempo en el que se presenten los síntomas dependerá de cada persona, del tiempo y la intensidad del sonido a la que se expongan. Otro factor que puede influir en daños a nuestra audición es utilizar audífonos y escuchar música con volumen alto. Se ha demostrado que no importa el tipo de música que se escuche, por ejemplo, escuchar cualquier tipo de música. El problema es que la salida que tienen decibeles, este tipo de audífonos anda entre 90 y 110 decibeles. Ya vimos lo que produce 110 decibeles. Entonces, esos audífonos colocados en los oídos y ese sonido llegando ahí, esas vibraciones tan intensas, a la larga terminan produciendo daño. Por eso es que se aconseja que si una persona va a usar audífonos, lo ideal es que usa este tipo. Son los que menos daño producen. Y limitar el tiempo. ¿A cuánto? A 60% del volumen, 50-60% del volumen y no más de una hora diaria. Ahí es donde viene el problema porque cuántas personas trabajan en los call centers, trabajan y que tienen que utilizar hoy el teletrabajo, que tienen que usar audífonos. Entonces, ahí se vuelve un problema porque entre más intenso es lo que están las conversaciones o los sonidos, más pueden terminar con daño auditivo y no se protege. ¿Qué síntomas puede generar la exposición a ruidos intensos? Desde taquicardia, palpitaciones, taquimnea, que es respirar más frecuentemente, el tinnitus o el zumbido también, el sueño por supuesto se ve alterado y otra cosa que es bien importante, dolor de cabeza. En las personas puede haber dolor de cabeza por la misma situación. A algunas personas también se les puede elevar la presión arterial por la misma exposición constante, intensa a los sonidos o la intensidad misma del sonido. Para cuidar nuestra audición es importante que evitemos practicar conductas ruidosas, en especial por la noche, evitar el uso de tacones al estar en casa. Los electrodomésticos ruidosos en horas de descanso también pueden afectar, así que lo mejor es no usarlos en estos momentos. Y si en su casa hay músicos, lo mejor es que practiquen en un cuarto acústico y en horas prudentes. Para De Mujer a Mujer, cada mañana, Ivón Renderos.